En el restaurante del asadero Macpollo, amantes del fútbol se dieron cita para la cambiatón de láminas de Panini, actividad liderada por Enlace Televisión. Esta ha sido una espectacular actividad, un evento muy bonito en la parte social, donde se ha vinculado Enlace Televisión, el asadero Macpollo, el programa Pasión por el Deporte de Enlace Televisión y el programa Contragolpe, donde gracias a estas cuatro empresas hemos tenido premios, regalos, camisetas por ejemplo para los asistentes, hemos regalado pollos, vasos, sombrillas, muchos regalos, gracias también a nuestro amigo Damián Castillo de la Asadero Macpollo y a toda la dirigencia de Enlace Televisión, una tarde bonita, espectacular aquí, previo al Mundial ya, prendiendo la fiesta del Mundial de Rusia 2018. Las familias barranqueñas además disfrutaron de esta actividad en la que la idea además era estrechar lazos de amistad con las personas que tenían las láminas repetidas. Hemos decidido llenar el álbum ya hace más de dos meses que empezó para comprar las láminas y ya, ya lo tengo lleno, ya lo tengo lleno todito y con las póster que salieron ahora, es una inversión ya casi de 400 estipuladamente, hemos invertido en el álbum, repetidas como 200 láminas porque he comprado cajas, pero ya en cuestiones de estos días he cambiado, he cambiado amigos que tienen álbumes y ya hemos cambiado y ya nos quedan poquitas. Con esta cambiato en las personas que participaron le dieron oficialmente la bienvenida al Mundial Rusia 2018 que está a pocos días de iniciar.